Aún no me has dicho por qué razón esperó tantos años para decirme la verdad. No estaba obligada a enderezar entuertos que otros cometieron. Yo amo a Tara. Yo amo a María Eugenia desde hace tanto tiempo. ¿Por qué tuvo que esperar hasta el día de su boda con César Leal para que usted rompa ese silencio? ¿Por qué escuché que ustedes estaban planeando su fuga? No podía quedarme de brazos cruzados. ¿Y usted cree que de esa manera lo iban a pedir? ¿Y si yo no le creo? Llevarás a la mujer que amas a cometer incesto. Es a eso a lo que tú llamas amor. La quieres tanto que no te importa vivir con ella en pecado. Sus palabras pueden sonar muy convincentes, pero usted no tiene prueba que lo confirmen. Lamento mucho decepcionarlo. Pero traje esto por si resultabas un hombre de poca fe. ¿Qué es? Las huellas de las plantas de tus pies al nacer. Si lo dudas, comprueba los datos. Nombre del niño. Gabriel. Nombre de la madre. Esperanza Santelig. Más abajito está cuánto me diste y cuál fue tu peso. Esto puede ser de otro niño. Pero es tuyo, muchacho. Créelo, no seas terco. Ese papel lo encontré cuando murió mi hija. Lo tenía escondido entre sus cosas personales. Y no tuve corazón para votarlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. María Eugenia y yo, hermanos. Es la mujer que ama. Que amabas, Gabriel. Ya no puedes amarla. Es tu media hermana y esta tarde se va a casar con César Leal. Olvídate de ella. María Eugenia, váyase. Por favor, váyase. Necesito estar solo. Estoy muy fuerte. Sé que debo irme. Pero no olvides lo que hablamos. No busques nunca más a mi nieta. Olvídate de ella. Te lo imploro. Váyase. No me atormente más. Ni siquiera te permitas un último adiós. Si te acercas a mi casa, arruinarás la boda de tu media hermana y también su vida. Porque ella no sabe nada.